Preparados y listos para continuar con el programa, en este momento canta otro grande, Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel. Tú te pareces tanto a mí. Ay, que no puedes engañarme, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Al fin ya sé que tú me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. Crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor, que tú te vas a ir con él. Te deseo que seas feliz, fíjate, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez. Tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Yo sé de un tonto que te quiere, y que se enamoró de ti. Y sé bien que los dos se sienten y que los dos se ríen de mí. Tú crees que yo no me daba cuenta, pues ya ves que no es así. Tú crees que yo no me daba cuenta, pues ya ves que no me daba cuenta, lo que pasa es que no me daba cuenta, lo que pasa es que no me daba cuenta. Porque a pesar de tu traición, yo te di la oportunidad, ay, de qué recapacitarás. Tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino, apestoso, mugriente y mantenido amor. Y ese tonto, ese baboso, ese tarado que te quiere, y que se enamoró de ti. No sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz, inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobre ti solo hay engaño y sé muy bien que ya te vas, pues dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso le falta. Que para eso le falta, le falta, le falta, le falta lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo tengo de más. Tú te pareces tanto a mí, que no pudiste, ni puedes, ni podrás engañarme. Yo me tengo que reponer, vámonos a un corte, regresamos, va a cantar Andrés Cralamá. Una broma que no venía al caso. Señorita Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión. No hay mucho que decir, tú eres Juan Gabriel. Muchas gracias Mari Carmen. Fernando Armas. Ronald de Tacna. ¿A ti te ha sucedido algo con respecto a la letra, algo similar a lo que has cantado? ¿Lo has vivido? ¿Lo has vivido? Todavía no. Todavía no. Porque lo has cantado pero con el corazón, con rabia, con emoción, con interpretación y con imitación, y yo me quedé un guón. Muy bien Fernando, muchísimas gracias. Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión. A veces a quien yo soy, sobre todo ahora en la revancha, que han vuelto artistas que han estado en las temporadas anteriores, cantan canciones que ya han cantado antes. Y tienen que vivir con el fantasma de eso un poquito en sus espaldas, porque a veces las primeras interpretaciones fueron muy conmovedoras, y cuando deciden volverla a cantar, ya no están tan a la altura o ya no sorprenden de la misma forma. Yo tengo que decirle que usted caballero, cada vez que ha vuelto a interpretar una canción que había hecho antes, lo ha hecho con el doble de intención, con el doble de emoción, con el doble de brillo, con el doble de talento. Nunca para de crecer. Es impresionante. Si no, ¿qué opinan acá, mis amigas de la promoción del Colegio Belén, que han venido? Toda la promoción. ¿Tus amigas de la promoción? ¿De tu promoción? Sí, de la promoción de mi madre. Ah, ok. Sí, 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 saben que han venido. ¿Han venido de Belén? Sí, son mis tías, son mis tías. Yo tengo que decirle, señor, que me encantaría ver un concierto completo de usted, porque la verdad es espectacular. Muchísimas gracias, señores del jurado. Caballero, a tomar asiento.